Hola chicos, ya tenemos la parte de los dedos de la boca Hace un rato que no jugamos esto Hace un rato que no lo jugamos Hace un rato que no lo jugamos Este jueguito Hace un rato que no traía esto al canal Hace que lo traí ¿O no? No sé si queremos un nuevo trailer de Kraybor Traemos un nuevo trailer Lo vamos a ver Nada más vamos a jugar este juego Nada más lo vamos a jugar Hace un rato que no lo traía 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 Bueno me gusta mucho la ciudad Hace un rato que no lo traía Premium, a la casita Premium, vamos a jugar a la casita Premium, vamos a jugar a la casita Premium, y vamos a jugar esto, hace un rato que yo no lo traía en Canadá, así que lo traímos, aquí está la casita, vamos a mejorar un poco más, vamos a mejorar la casita un poco más, el video anterior la mejoré, así que traje esto, vamos a ponerla en la casita, más alto, hace un rato que no lo traía, y tengo que presentar a mi personaje, de este y este, ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola Mujer! ¡Aquí está el Mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gustan mucho los personajes que yo hice! Yo hice los personajes, obviamente, porque yo no tenía ni un personaje Yo no tenía ni un personaje que tenía un rato que hace, que me hacía uno Asofía que conocí a mi un personaje No hacía mi uno, pero ya lo hice Así que, vamos a mover esto por el diablo Porque el año pasado, por eso